El plagio es un robo de material intelectual que puede tener consecuencias severas a quien lo comete y denigra no solo a las personas sino a las instituciones y a quienes la componen. En un intento desesperado por demostrar su verdad, la ministra Yasmín Esquivel aseguró que Edgar Ulises Baez Gutiérrez fue quien le había plagiado su tesis e incluso había firmado ante notario público en donde aceptaba el hecho y la responsabilidad. Presentó las pruebas ante la Fiscalía de la Ciudad de México y al día de hoy Baez Gutiérrez ha desmentido todo lo dicho por la ministra Esquivel. En este intento de salvar su integridad, la ministra está enlodando sin necesidad alguna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la máxima Casa de Estudios del país. La credibilidad y honorabilidad del máximo tribunal constitucional no puede ni debe estar sujeto a la sombra o duda por falta de integridad de alguno de sus miembros. ¿Pero qué necesidad? Gracias. 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 Gracias.